Bueno, ya estamos aquí en el escritorio y sucede que este video se los tuve que haber grabado desde hace muchísimo tiempo porque son cositas que me trajo mi prima. No sé si recuerden, en mis historias de Instagram de Yove, Joyería y más, estaba cuando estaba haciendo su tocado de la boda, entonces ella se fue de luna de miel a Japón y claro, yo me puse como loca y le pedí varias cositas de las que por supuesto ella no entendía de lo que le estaba hablando pero bueno, lo bueno es que se pudo topar con algunas y me trajo unas cosillas y eso es lo que les voy a enseñar en este momento y ya se casó hace como, ay, yo casi iba para un año, pero bueno, aquí estamos ahora sí. Esto es lo más grandecito que me dio, son unas pantuflas de Budetama, dejé el celular medio cerquita, entonces no las alcanza a ver todo el cuadro, pero bueno, son unas pantuflitas, aquí tiene peluchito, como verán, no las he sacado de la bolsa, viene todo sellado, aquí está, no sé si tenga hasta el precio, no estoy segura, pero es más caro le costó, creo. Ah, ya se movió aquí la cámara. Y así son por la parte de abajo y estas se ve que son calientitas porque como les dije, aquí se ve que tienen mucho peluchín, están guardaditas, ahorita es temporada de calor y no se necesitan. Luego me trajo estas calcetitas de Kitty, sí, dice que son del 45 aniversario y otras más de estas calcetitas de Kitty, y estas de Sailor Moon, que también son de 25 aniversario, dice, y la talla 23 a 25, y así son por la parte de atrás. Por supuesto, también están guardaditas, porque son tesoros. Están estas dos calcetitas y una mascarilla de Pokémon, de Pikachu. También están guardaditas, a ver, yo creo que sí la tendré que usar tarde o temprano. Y bueno, me encontró Rimmens, nunca había tenido un Rimmens, así que los pudo encontrar, creo que los encontró en un 7-Eleven, no estoy muy segura, pero creo que me dijo que sí los encontró en un 7-Eleven. Y como no sabía de lo que se trataban, y vio que tenían como varias cositas, le dio mucha curiosidad y los abrió. No me acuerdo, la verdad fue lo que me salió, porque les digo, cuando me los enseñó, tiene ya bastante tiempo, entonces vamos a ver, bueno, a recordar que fuera lo que salió. El primero, y bueno, este es el primero, que es como todo de comidita. Este es el set 1, el 2, el 3 y el 4. Ah, no, mira, son 8. El 5, 6, que tiene una hamburguesita, 7 como con helado, como helados flotantes son este. Y el del pastel, a mí me hubiera gustado el del pastel, pero no creo que me haya salido ese, si no hubiera estado yo muy emocionada y lo recordaría. Así que vamos a ver cuál fue el que salió. Tiene este papelín. A lo que dice aquí es el número 5, el que salió, que es el del huevito. Y vamos a ver cómo viene. Vienen así todos en una, como en bolsita individual. Si quieren un video, les puedo hacer como un video, este, también AMSR de abrirlo y armarlo. Estaría padre intentar eso, así que por favor, si lo quieren, déjenmelo en las cajitas de comentarios. Este y el otro. El otro creo que no tiene gran chiste, ahorita lo checamos. Pero bueno, aquí tiene la yema con el huevito roto, un tenedor. Este es un pan tostado, creo. Una botellita de miel. Ah, esta es la otra parte del huevo. Este es el platito con la miel de los hot cakes. Creo. Ah, no sé cómo. Ah, sí, es como un hot cake esto. Esta es la mielecita. Aquí dice. Aquí se ve. El batidor. El platito. Y esto que es, este, la aguaflera. Como un hot cakes. Y ese es, este set. Este es el segundo. Son como nada más botellitas de recuerdo. Tiene esta. Este de, con Rilakkuma con Kiro Hitori. Rilakkuma. Y también, unos son Rilakkuma con Kiro Hitori. Con Rilakkuma. Es así. Vamos a ver qué fue lo que salió. Viene la botellita aparte, que es así. Si es acrílico, no es vidrio. Viene la botellita. Ah, es el del columpio. Es este. Tiene el jardincito. El columpio. Y. Corrilakkuma con Kiro Hitori. Y la verdad es que, para ser miniaturas y todo, la calidad es muy, muy buena. El muñequito se ve súper lindo. Muy, muy bien detallado. Entonces, este. Díganme si les gustaría que les hiciera ese tipo de videos ahorita para descansar. Que algunos están teniendo problemas con el sueño porque se les alteró con todo esto de la cuarentena. Así que, si tienen más videos ASMR, por favor, háganmelo saber. Y yo con mucho gusto se los grabo. No sé bien, bien todavía qué grabarles. Pero si tienen algún texto o un cuento o algo que les gustaría que les grabara en ASMR. Por favor, por favor, háganmelo saber. Y yo les grabo un videito de esos. Y me pueden mandar mensajito por Instagram. Yo creo, por Facebook, no importa. Yo los leo todos. Y si tienen algo así en especial que les gustaría que les leyera, con mucho, mucho gusto y mucho amor, yo se los grabo. Y bueno, vamos a dejarlos por acá al ladito. Y eso es todo por este video. Por favor, no dejen de seguirme en mis otras redes sociales. Que son cositas kawaii. Es como yo ve joyería y más. Se las dejo también por aquí. Y como yo ve moi, se las dejo también por aquí. Si quieren ver cositas de maquillaje y looks de maquillaje. Ahora sí, yo me despido. Les mando muchos besitos. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye bye.